El presidente de la República, Lenín Moreno, llegó a la pila de Montecristi para celebrar los 50 años del Seguro Social Campesino. Allí dijo hay buenas noticias para este grupo que ya recibe la pensión con el incremento de 65 a 100 dólares. Pero mientras Moreno hablaba, los reclamos no se hicieron esperar. Entre las cientos de personas que asistieron al evento estaba Rubén Tobar, secretario del Seguro Social Campesino de Los Ríos. ¿Cómo es posible que en la provincia de Los Ríos no tenemos médicos? En la provincia de Los Ríos somos 75.000 afiliados al Seguro Campesino y apenas contamos con 28 médicos. Los pedidos para el presidente eran interminables. Las delegaciones campesinas del país que estuvieron en la parroquia La Pila aprovecharon que el primer mandatario escuchó a unos cuantos para pedir agua, médicos y créditos. Acuérdese de los agricultores. El presidente, que se apruebe la ley de las comunas. Las comunas no reciben recursos. Las juntas parroquiales sí, no tenemos agua, no tenemos ningún proyecto. Moreno se limitó a escuchar los reclamos y pidió a su gabinete atender los requerimientos ciudadanos. Allí aprovechó la multitud para aclarar que los subsidios no siempre son malos. Hay gente que habla mal de los subsidios. ¿Por qué el subsidio es a los humanos? ¿Por qué el subsidio es a transporte? No, hay subsidios que no son malos. Los subsidios que son malos son aquellos que sirven para enriquecer más a los ricos. Los ricos no necesitan subsidios. Los que necesitan subsidios son los pobres. Moreno insistió en la importancia de eliminar 20 de los 40 ministerios porque para él primero están las necesidades del pueblo que la burocracia.